pasale javi bienvenido 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 muy contento en tu casa en tu casa a tu madre desde phoenix de la finiquera compa muy bien bienvenido bienvenido este estoy leyendo un poco de tu biografía de corta pues tienes 18 años no bueno para algunas cosas otras no va a disparar pistolas pero me platicó de ti un amigo de la música muy conocedor de una compañía muy importante me dijo conocí este chavo descubrí este bato y lo tienes que conocer dije no pues échame lo vamos a platicar con él así es de que bienvenido como es tu nombre completo javier mi nombre completo es joshua xavier gutierrez alonso y de ahí es donde viene javi pues javi es pues pues quería ser joshua pero me escucho como pues caballo si no y sabes que a veces luego son nombres difíciles de escribir es que por ejemplo y cuando algún artista se llama giovanni digo y híjole güey hombre no sabes después escribir con g con así g y luego con j y luego les ponen doble n con guay al final yo digo no buena vez te encuentra hombre sí sí javi pero tú es con con j o con ex con j con la x ahí donde xavier viene pues como xavier si hemos javi javi en corta si me dice pues que música haces bro pues no está mucho regional pero pues a mí me gusta hacer de un poquito de todo mezclarme pues en pop yo diría r b o sea como como de alguna manera se está usando ya últimamente fusionar y no tener así como que un estilo sino fusionar los estilos y todo me han puesto a pues no más jugar con con las frecuencias y y meterle esto ya o sea pop regional y todo como empezó digamos como es como te descubren o como empezó tu carrera como empezaste a mostrar tu música y que como es tu proceso para para crearla o cómo es el rollo todo pues este pues empecé como pues yo desde morrito este pues mis padres toda mi toda mi familia todos son músicos ok y pues yo yo ellos me influenciaron mucho con la música y yo pues desde morrito pues era nene y crecí ahí crecí con eso pues y y solamente se dio me diría aunque y empezaste a subir las canciones a youtube o como fue pues pues sí y no porque pues cuando empecé a cantar es eso empecé con la iglesia y aunque me gustó mucho cantar a dios y de ahí ahí cuando empezó a tumbar fuerte y me clare y no busque a toda madre tienes una personalidad muy tranquila este no te no te puede nervioso ni nada no se te nota parte de eso pues qué buena onda has estado cantando ya en la televisión o en algunos shows de internet cosas así pues aún no ahorita pues preparando pues estoy trabajando en agarrar mi público porque pues no sé cómo llegar al público cuando tengo todas estas rolas y muchos estilos que donde empiezo pues bueno pues aquí te va a escuchar tras entrar una rolo que está en la otra oficina en el otro escritorio está pintado todo está de rollo no ha pintado con un pincel y todo pero como este escritorio de otro material lo que hicimos fue que se le tomó una foto y ya se pegó aquí pero todo esto no está es que pero es el de allá de la otra oficina si es el otro escritorio si se lo se fue pintando uno por uno primero fue chalino con adán sánchez luego lo que tito torbellino y ahí nos lo fuimos llevando y entonces después ya cambiamos de escritorio y nomás le pegamos aquí está esta parte lo hizo un compa que se llama rob de origino si es un camarada del vato se le van a irse a nada exactamente pues qué onda que no vas a cantar javi no va a cantar una romanticona que compuse ya estás una enamorada dale gracias fuiste toda la que me enseñó a querer volver a amar y hasta veces perder y aprender mi elección gracias a ti 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 No estás perpetuo en todos los sentidos Eres la razón que me motivo Eres todo lo que yo he querido Por eso te pido Yo en la eternidad conmigo Oye, qué buen rollo ¿Composición tuya 100%? Sí, 100% Manejas muy buen español Entiendo que naciste en Phoenix Nací en Phoenix Pero pues estuve en Sonora por un rato Ok, porque tienes un español muy Muy adecuado Te escuchas bien No te escuchas tan pocho Lo cual no tiene nada que ver No soy yo no sabo No sabo no No, sí sabo No, te digo qué buena onda Y sobre todo también para escribir Se nota pues un lenguaje bonito Está muy buena tu rola Te felicito Y tu estilo El que te oiga Te va de volar a identificar Porque tienes una voz Una onda de colocar la voz Y el fraseo Que de volada se siente Qué chingón Y entonces normalmente la temática De tus rolas son de amor Pues como le digo Yo no me enamoro mucho Y me desamoro también Así que ahí es donde entra el amor No es amor Nada más es como una emoción ¿Estás confundido Pepe? Sí, claro No hay que El amor no existe Déjame meterlo claro No, no, la buena fue para mí Este No, pues cada quien Pero yo pienso que Pues las mujeres son muy bonitas Y son como una droga Para la vista de la gente De los hombres pues Y algunos morros Que también le gustan las morros Entonces yo pienso que sí Pues hay una edad Para ser enamorado No, hombre Y o sea Cuando ¿Cómo le digo? ¿Y te han dejado Te ha dejado alguna morra Así que te diga ¿Sabes qué? Javier estuvo ¿O no? Simón ¿Cómo crees que sale la de Ah No Y cuando es así Cuando es algo real A mí me gusta Hacer la composición Pues como Con historias Que he vivido en mi pasado O que alguien más ha vivido Y con poder Y además con el sentimiento Es diferente, ¿no? Ahí es donde uno sí llora Exactamente Sí Ya puedes pistear, ¿no? No Ok, en México Pues ya sí Pero Sí, sí De vez en cuando Me voy para allá Y me voy para acá Pero Para el show Está bien A toda madre ¿Qué más nos cantas, Javi? Este También tengo Yo le canto la actitud Tengo una tumba Una que dice Jálate Ya está Este tema se llama Amigos con derechos Ya sabes por qué lo hice Eso más Tal vez Valle Pero recuerdas esas noches Tú y yo en mi cama Hasta el amanecer Sé que no puedes tú olvidarme Si bien Sigues mirando las fotos de antes Amigos con derechos Lo saben Bebé, vente ahorita Pa' ver tu careta Cero sentimientos Porque eso no quiero ahorita Quiero regalar mi corazón Vuelve a prestarte Pero a veces yo no niego No tuve sentimientos del comienzo Yo sí te quiero amar Pero hay veces que solo quiero jugar Una relación no quiero yo tomar Después de terminar Así nomás, papá Así nomás, papá Oye, chido, compadre Muy bien ¿Tu música ya está disponible? Ya está disponible Ya la pueden checar por las plataformas Muy bien Y me comentabas cuando te saludé Que grabaste en Miami Sí, grabaste en Miami ¿Qué tal? No, pues Miami es Le digo, Miami es hermoso, Pepe ¿Le gusta? A mí también es pinche aburrido La neta es que Miami son otras calles, güey Yo siento que no es tanto Pues sí es la música Pero pues Pues hay colombianas Sí, no, hay nos morres muy buenas Eso sí Puertorriqueñas, cubanas Colombianas Venezolanas No, no, sí En ese sentido, sí Con todo el respeto Con todo el respeto va mi esposa Pero sí Sí, este Pues sí Uno no importa que uno Vea el menú, ¿ah? Mientras que cena uno en su casa ¿Cuál es el problema? No, sí, calmado Pero no se pasa nada Así es Entonces Pero sí, sí Hay unas morras muy, 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 muy guapas Muy buenas Cuerpasos Muy bonitas Diríamos Sí, muy bonitas Sí, a tomar Pero pues Con la mujer no se graba, güey Tú grabaste un disco Entonces ¿A qué estudio fuiste? ¿Cómo se llama el estudio? El estudio se llama Estudio 26 Ok Allá por Miami Es de Interscope Oh, ya No, pues una súper compañía Tienen unos estudios también pérdísimos Aquí en Los Ángeles También aquí Ajá Allá Pero allá Allá en Miami Este, ok Y Digamos que el contacto con Interscope Que pues es una compañía donde están gente pues como Lady Gaga Y este Pues un montón de grandes, grandes No, sí, ¿sabes qué? Artistas mundiales Ahí es donde como que me quedo como Soy lo único regional mexicano Machín O sea Pero qué buena onda, no la neta Pero fue una llamada, un email, un mensaje directo ¿Cómo fue como el contacto con ellos? Pues resulta que Nir me mandó un mensaje Pero yo no lo había visto porque pues Ahí O sea, trataba de contestar a todos Pero hay muchos mensajes Y Nir me mandó un mensaje Pero Pero me dijo como que Oye, somos una compañía Y esto, ya esto Y yo pensé que están jugando O sea Es muy buena para creer Y en eso Me habla mi manager Me dice Oye, le contestaste a este A fulanito de tal Simón, ¿por qué? Seguro Aquí me están mandando mensajes Que es algo muy importante Y esto y eso Y yo me quedé como que Ok Ok Como que ¿Qué está pasando? ¿No? Y en eso pues Nos marca el teléfono y todo Es un video chat Y me dice Hola, soy el de Interscope Y yo me quedé como Oh, shit O sea Ok, esto es serio Y hombre Pues así se dio Qué chingón No, no Pues qué buen rollo Porque Mereces Que tu música Que tu obra La conozca bastante raza Otro tema ¿Qué te pasó aquí? Tuve un accidente ¿De carro? ¿O de qué? ¿En serio? Sí Un accidente de carro Y pues Me quebré Los cachetes La nariz Y la frente Neta Sí, ahorita como Tengo otra cara pues Pues la nariz Te quedó a toda madre ¿Eh, bro? ¿Quieres ver cómo me ve antes? Sí, güey Bueno, eso se va Sí, corté la nariz Que este vato así La tendrá de verdad Porque se ve así Como que No, chingues No, sea muy feo O sea, no, muy bien Güey, te quedaste a toda madre No, está más guapo A ver, güey Déjate ver Mire, mire, mire La neta, la neta Sí está guapito A mí me ve más morro Pero ese es el pedo Pues cuando crezca Ah, cabrón O sea Para que me vea jovencito A los 30 Como mi jefe Sí, tu papá Sí, se ve bien morro el vato Y yo, en cambio Voy a la escuela De mis hijas Si quieren que se usa abuelito, güey Este Pues no te pareces Ni madre, brother O sea Sí, sí, sí Bueno, ahora también traes el look acá Diferente Este, pero No, pues me pelaron Oye, no ¿Y tú ibas manejando? Sí Voy a comprar un carrito Y me duró una semana ¡Cuál la madre! Este No, güey Pues Está cabrón Sí, yo Pienso con mis hijas Digo, le voy a comprar un pinche Jeep Este Por si Por si chocan Y me Mientras Las primeras Este Como que Los primeros Un primer año Para que Pues no No, sí, es cierto Yo me pasé Yo me pasé de lanza Con ese carrito O sea ¿Iba muy fuerte? ¿Cómo fue? Tiene mucho poder Ah, ok Sí, este Pues sí, iba muy fuerte Y Y la neta Que no tenía el cinto O la bolsa de aire Y Con eso que decir Todo el impacto Fue parvo la Tiene la nariz Y me metió para dentro Pero Aquí estamos Oye, tú Y perdón Platícame más, güey ¿Te acuerdas de eso? O sea, tú O sea, de repente Perdiste así como que El conocimiento No No, no, no Sí me acordé Este Cuando me pegué El golpe Pues Me quedé como Con los oídos Ringing Y resulta que Pues No me noqué No, no me O sea Literalmente me pegué Y no sentí nada No sentí ese dolor No Creo que era la adrenalina Porque me tenía Estaba temblando Ajá Y Primera cosa que hago O sea Humo por todas partes Y me quedo como que Ah, cabrón Y abro Abro el El vidrio El espejo Y me miro Ay, no Santo Dios La nariz la tenía arriba Y en eso Pues Me fui de ahí Y fue al hospital ¿Tú te fuiste? No No O sea Llegó a la ambulancia En caliente Ok No, no, no Estaba con Unos amigos Sí Y me llevaron de volada Este Pues Resulta que Creo que Me dijeron que Cuando desperté Pues estuve en coma Por dos días Y Oh Y me dijeron que Después de todo Me iba a poder Haz de cuenta que Se me iba a resetear el cerebro ¿Y no se te olvidaron las canciones O todavía no componías? No, 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 las tengo Oh Pues Si componía ya Ya tenía Esto pasó hace seis meses Me dijeron que no iba a poder cantar Caminar Y se me iba a resetear el cerebro Pues Tenía que empezar Tienes que volver a empezar a aprender Todo Sí, sí, sí Y pues cuando me levanté Mis padres bien como Aguitados Que Ay, no, no puede ser No va a ser igual Y en eso me despierto Como que ¿Dónde estoy? Como que Yo todavía era yo Ellos pensaron que ya me fui Ya soy otra persona Y tan Yo me quedé como que ¿Qué pasó? ¿Qué pedo? Y mi hijo Yo más que ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué? Dime, dime No, pero Gracias a Dios Pues Qué chingón Se me dio una segunda oportunidad Y pues Le estamos echando más ganas Que a toda madre Este Una última ¿Con cuál te despides o qué? Ah, una bolita Tengo un temita Que se viene con Los primos Los compás míos Los primos del este Ah, ¿cómo no? Sí, va a ser No ha salido aún Pero pues Un pedacito Ahora le venga Una primicia ahí Tu amor Fue algo Hermoso Que tocó Dentro Mi corazón Loco Por ti estoy Sin explicación Y es que fuiste Estola Que me enseñó Lo que era amor Me diste razón Para seguir motivado Fuiste mi motor Y sentí el calor Si tomé tu mano Y me quedé hipnotizado Solo con tu olor Tu mirada Tu mirada hermosa Que me tiene a mí Bien loco Por cualquier cosa No sé lo que me hiciste Desde que llegaste, ma Cambiaste mi vida entera Y me enseñaste a amar A mí me enseñaste a amar Un pedacito Pues Javi Que buen secreto Estaba guardado Ahí en Phoenix Muy chingón brother Te felicito Gracias hermano Me late Machín Tu vibra Y tu rolas también Gracias por la invitación Gracias por aceptar Y nada Te auguro un exitazo Y esperamos Que cuando ya es un chingazo Y ya te aprendiste el camino Y vuelvas aquí A saludar Javi Mucho gusto brother Gracias El Javi Recuerden que lo vieron aquí En Pepe's office Gracias Adiós Gracias Adiós Gracias Adiós Adiós